La noticia departamentales 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 Pedimos las bendiciones que queremos a nuestros hogares Las felicidades que queremos La noticia departamentales 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 el apoyo a San Felipe, que en realidad esto es para la población de San Felipe. Y también vamos a tratar de hacer mejor las cosas de como lo hemos hecho. Ya ven ustedes que un aparato de estos ayuda mucho para hacer visitas domiciliarias. La convocatoria realizada por Derechos Humanos y otras organizaciones sobre una campaña para prevenir los embarazos en menores de edad no tuvo el apoyo de la mayoría de los alcaldes de Xuchitepeque. Solo tres de los 20 municipios asistieron al llamado. La problemática que hoy nos atañe es la prevención de los embarazos en adolescentes, que es una situación que el departamento de Xuchitepeque se nos está disparando muy fuertemente. En las estadísticas tenemos que hasta el mes de mayo llevamos 162 partos atendidos a los menores de 14 años y eso nos tiene altamente preocupados y estamos queriendo integrar a la sociedad para poder enfrentar esta problemática. El presidente de la iglesia evangélica se debe de predicar los valores en los niños y jóvenes. Yo creo que lo más importante es dar a conocer los valores que tiene cada persona a que se cuide de no cometer relaciones sexuales ilícitas. En Chiquimula el personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación está realizando una encuesta agrícola. El estudio también se está llevando a cabo en todo el país. El objetivo primordial es utilizar a los extensionistas agrícolas para que ellos realicen el censo agrícola, ya que este personal está en contacto con la población rural y luego ellos harán llegar los datos semanalmente al Instituto Nacional de Estadística. Se puede ahorrar un poco de dinero por parte del INE, para esperar, para hacer ya la encuesta formal que se estará haciendo el próximo año. El próximo año será una encuesta formal. Esta es un muestreo que se hace y no es toda la población. Básicamente van a trabajar tres especies, la parte de bovinos, la parte de cerdos y la parte de aves. La razón por la que se está haciendo un trabajo conjunto con el MAGA es porque el MAGA tiene cobertura, es uno de los ministerios que tiene cobertura a nivel departamental. El otro propósito que nos sirve como ministerio es tener cuantificado cuál es el patrimonio familiar de cada una de las familias. Esto es importante para hacer algunas intervenciones dentro del departamento y en comunidades que están en extrema y pobreza, ¿verdad? Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor, por una Guatemala en Paz, Noticiero, Guatevisión. Patres, mi farmacia, sí hay. Por el momento estas son las noticias en los departamentos, pero a las seis de la tarde esté pendiente porque las pintas en el departamento del Quiché continúan de parte de partidos políticos, William. Estas famosas pintas que han causado polémica y sobre todo a la espera de la respuesta y la postura del Tribunal Supremo Electoral que aún no se ha dado al respecto, pero sí ha generado conflicto en ese departamento, Carlos. Así es, tres partidos involucrados, el partido líder, todos y ahora el partido patriota. Estaremos pendientes entonces y queremos invitarlos a ustedes. Ayer transmitimos nuestro especial a fondo con el tema de la polémica ley del control de animales peligrosos. Si usted no pudo verlo, este será transmitido mañana a las 7.30 de la noche como parte de la emisión sabatina de Noticiero, Guatevisión. Además, queremos invitarlos, queremos conocer su opinión al respecto de esta polémica ley en la pregunta de nuestro portal web www.guatevisión.com. La pregunta, Carlos. Así es, William. La pregunta del día es, en relación a los incidentes que involucran perros, ¿cree usted que hay perros peligrosos o hay dueños irresponsables? ¿Cuál es su opinión? Puede ingresar www.guatevisión.com, ingresar y votar pausa. Volvemos en breve porque tenemos noticias internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!